Hola y bienvenidos a su video de seguridad de su pistola de clavos que se llama Cofast CN70. Primero, póngase sus gafas de seguridad. No conecte el suministro de aire y también compruebe que los tornillos están bien apretados. Compruebe que el brazo de contacto funciona bien y que el disparador se mueve sin problemas. Conecte el suministro de aire. Compruebe si existen fugas de aire. La herramienta no debe tener fugas de aire. Otra vez, compruebe que el brazo de contacto y el disparador funcionan bien. Desconecte el suministro de aire. Para abrir el cargador, suelte el cierre así y abra la puerta. Abra la tapa del cargador. Ahora, para cargar los clavos, pónganse como así. Y coloque que los clavos están entre de los dientes como así. Cierra la puerta. Añade varias gotas de lubricante para su pistola de clavos aquí. Después de conectar el suministro de aire, otra vez, compruebe que el brazo de contacto y el disparador funcionan bien, otra vez más. Y ahora, usted ya está listo para usar su pistola de clavos. ¡Felicita! 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 ¡Felicita!